Música 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 ¡Has sido increíble! ¡Has sido increíble! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajajajaja! Esperad chicos, esperad, esperad un momento de ruidos a las líneas Hola, esperad, esperad, esperad ¡Equipo support! ¡Equipo support! ¡GUIET, GUIET! ¡Cuando yo! ¡Puando yo! equipo support equipo support lo mejor del equipo support es el culo de zona que compras algo es la que está volviendo la tía que le pasa dos locas No me acabes Vale, los monstruos de nada, anda en porta con banamar jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Waa-ba-ba-na-ne-rra Como me gusta Waa-ba-na-na-ra El Jiringua ya está hecho, tío, se te hace el mierda ese Uuuhh Tío, me hizo un tacao en la punta y estabas hablando al alu- Y parecía que la Lulú estaría hablando a todos Este se ha ido, eh Yo joder con la Lulú payabots El que no se ha vuelto camionero la tenia que sacar de saquí y se metió el ojito se la ha cortado el guillet venga paliza porque el guillet esta gritando como un pájaro con alopecia eeeh cuando has visto tu un pájaro caldo un alopecia un pájaro con alopecia no tengo a chogas tío no hay tol boy me he quedo sudmanajoo me he echo dañ me echo dañ pegueando mi micro en la boca fusion va a forme venga venga uu ja jet ja ha sido increible chicos ha sido increible yo le da la like sincer ja Dios, está tirando la ulti por ahí Ha tirado por la ulti Dios, que lo ha atado Espera, esperame Que ya llego ¡Cardillita puta! La pareja por aquí Que buena, buena, da igual Él no se tiene que llevar aquí Joder No, pero el gama es el que yo le estaré atacando El gama es el que yo le estaré atacando Joder, que no controlo mi rango De mi E De mi E Usted que está en el real Que está en el real ¿Qué está pasando aquí, Abel? ¿Por qué están tres aquí? Que lo mato, que lo mato, loco Que lo mato, que lo mato, que lo mato Que lo mato, que lo mato Se van a dragón, se van a dragón Mato No No Tengo un pin del cojón No te salvo del gancho Mad life Tengo un pin del cojón Mira lo que he hecho Me tengo mucha gracia No me hagas que puse este Tiente de gancho De tres buenos dias y tres manos Eh, buenos dias ¿Cómo que buenos días? Me tiemblan las manos Le voy a poner saludar a Jokuber Dios, ¿qué le estáis haciendo ese gun plan, tío? Que iba poco cero conmigo Poco cero Sí, joder Que no iba tan bien como ahora De hecho, iba a 0-1 Por eso, yo como se cura No, vante las pilas tú, que te voy a Se van, que se van Se van a Dragoon Que se van a Dragoon Mierda Hay tu ulti No tengo la ulti ¿Cómo que no? Entonces pa' que me han ido, hijo de puta Pues alguien de Dragoon Que lo mato, que lo mato, que lo mato Que casi te mueres, que te mueres Que casi lo mato, tío Que tú has visto la poca vida que te faltaba, hijo de Lo llevas Mason, te lo juro, te lo juro Mason, no ¡Placer! ¡Gilipollas! O Hostia Eso es chungo, eh Eso no me moló mucho Vale, vale, aguantad ese, aguantad ese Uy, casi llegamos eh Tranquilos 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 Mierda, he fallado, me cago en la puta Madre, me parió Toma, toma Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está, chicos? Me voy Me voy Matar a esa puta A toda velocidad A toda velocidad A toda velocidad No me molas, me estrello Me casa pirata Pero no me toques la torre Tengo que te aprecio Apreciado Doble apreciamiento Madre mía Cuantazo Buena, buena Buena Toma, toma Un pirata Un pirata, chicos Pirata con la pata de palo Que pilla el otro, que pilla el otro también El crítico que me ha pegado la barba Puta madre A tomar por culo y al gasplan de mierda Quítate esto, puto Cúrate, date el escudo Cúrate Toma No me mueve una cosa Que venga yo a poder detener el tono Y entonces después venga el tono Este parquillo que no me ha dado ni un bruto Ah, que tú no eres el joven A por ello Que voy, que voy, que voy Que voy, que voy Con la puta, con la puta No me mueve una cosa 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 Al loro, al loro, que no estamos tan mal Métale, cojones, cojones Conjones No, no, no Maison, 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 Maison Que no, que le metas, que le metas Pero que le metas, coño ¿Qué? ¡Está muerto! ¡Que lo mata! ¡Está muerto! ¡Me mataron, Maison! ¡Esta mierda está rota! ¡Esta mierda está rota! ¡Esta mierda está rota! ¡Esta mierda está rota! Vamos a Balón, vamos a Balón Vamos a intentando hacer Balón, va Barón, 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 Maison Y a Barón, 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 Barón Toma, gilipollas No tenemos daño alguno para hacer Yo tanqueo los huevos, los huevos, los huevos Cuidado, que le está cerca la tropa Hostia, yo me he quedado un poco solo, eh Nooo ¡SUSCÁN! 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 ¡Eh bueno, chicos, esto ha sido el equipo support 2! ¡El equipo support 2! Ya sabéis, que a la tercera, lo que dicen a la tercera, va la vencida La tercera, la ganamos por mis cojones No mienta, no mienta, pues vamos Así que ya sabéis, un like ayuda muchísimo Seguidnos en los Twitter, siempre está en la descripción Un saludo a todos ¡Adiós!